por Galo y también por Garbellano, que fue aceptado por el juez Torres, el juez Federal Torres, más allá de que el fiscal Comparatore había, perdón, porque esto está confirmado, había exigido que sean 100.000 pesos. El Ministerio Público Fiscal de Paraguay va a pedir un informe por menorizado de por qué razón se le dio la excepción de prisión y declarará en rebeldía a Moro de Garzán en Paraguay. Comunicación de que no tiene nada que ver, se muestra al público, es un empleario, pero el licitado ya ha aparecido, Garbellano. Sí, no está, está escondido Garbellano, prójudo en Paraguay, y tampoco ha aparecido aquí donde suponíamos, a partir de los dichos de su abogado Cerolini, que se presentaría a firmar la caución.